Y yo creo que ya se largó, ya se largó y empezaron a trenzar, mirá que lindo, Carrizo por el uno, Jorge Duarte por el otro que ya pegaron las medias vueltas como tirón por un lazo, viene parejito el asunto, aplaudilo San Gabriel que esto es la final, ahí está, ya buscando la recta final, Jorjito que buscó la punta esperando a su compañero, ganador y fuerte, 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 tienen que ser los aplausos para el primero y el segundo de la prueba de rienda libre, el pago de San Gabriel, una vuelta, porque el ganador se llama Jorge Duarte y el segundo premio ya tiene nombre y se llama Diolindo Petizo Carrizo, fuerte, fuerte el aplauso.